Nació aquí en el medio del siglo en un lugar rodeado por dos mares la indiferencia no pudo en sus ojos la rebelión armó sus tempestades despertó sin un pan bajo el brazo el primer paso fue andar por andar y así creció de este lado del mundo sin darse tiempo de apuro no más no cabe su ternura en estos días ni riman sus alegrías con todo lo que hay que ver no pegan su ilusión y la utopía con aquel que quiso ser metiendo las narices por la vida dejó a un costado el pibe que no fue no pudo su coraje en las paredes con ese que hay debajo de su piel Nació aquí justo en el medio de este dichoso siglo en un punto del mundo que circundan dos mares el de la indiferencia humedeció sus ojos y armó sus rebeliones el de las tempestades Nació aquí donde siempre se nace donde la rueda no puede parar que no permita el siglo que pase sin ser feliz para el colmo del mar ¡Gracias! Gracias.